Bueno, primero gracias a la agrupación de Portugalete y gracias a todas y a todos por estar hoy aquí en un día que es muy especial para los socialistas de Portugalete y, por supuesto, para todos los amigos y simpatizantes del partido que saben que esta casa del pueblo ha sido su casa y seguirá siendo su casa. Desde hace ya tiempo venimos renovando, una tras otra, sedes del Partido Socialista en Vizcaya y hoy tocaba la de Portugalete, que no es una sede cualquiera, no lo es porque de esta agrupación, de la agrupación socialista de Portugalete, han salido hombres y mujeres que han marcado la historia del socialismo vasco y también la del socialismo español. Y además hoy tenemos aquí a uno de ellos, a nuestro secretario general, a Pachi López, el segundo lendacari de Euskadi después de Ramón Rubial. Pachi al que muchos veteranos socialistas portugalijos todavía lo recordáis como el hijo de Lalo. Y, por supuesto, que esta casa no es una casa del pueblo cualquiera, porque aquí también se han asomado muchas veces el odio, la amenaza, la coacción y una vez, de la mano de los totalitarios, llegó también la muerte. Pero este es un día de alegría y yo también estoy contento de estar hoy en este acto, pero los socialistas también tenemos corazón y tenemos sobre todo memoria. Y yo no quiero olvidar que en esta casa del pueblo también han estado los socialistas, como hoy, juntos, llenos de desolación. Y tengo que recordar expresamente a Maite y a Félix. Y porque me acuerdo de ellos, tengo que decir que los demócratas, por fin, hemos vencido al terrorismo y lo hemos hecho con las armas de la democracia. La libertad y la convivencia, esa de que tanto se habla ahora, se han impuesto por fin y ese es el cambio más profundo que Euskadi ha experimentado y que los vascos podemos vivir. Y además ha llegado a Euskadi con un gobierno socialista. Con el gobierno socialista se terminó la pesadilla de ETA en Euskadi. Y este nuevo tiempo que vivimos se ha trasladado a esta sede, a esta renovada sede, que ha ganado, como decía Horca, transparencia, luminosidad y que ahora está más abierta que nunca a la calle. Todos los vecinos de Portu saben que siempre han estado invitados a entrar cuando quisieran, en esta que también es su casa. Pero hoy probablemente esa invitación es mucho más visible que nunca. Los socialistas vamos a seguir aquí, en Portugalete, en Euskadi y en todas partes, asumiendo compromisos y sin resignarnos nunca, porque ser una persona de izquierdas es algo que conecta con una forma solidaria de entender la vida. Y como no nos gusta la resignación, este año impedimos que salieran adelante los presupuestos del lendacario Urcullu, que eran precisamente eso, los presupuestos de la resignación, de los recortes y de la supresión de derechos. Los presupuestos de la conformidad con lo que había. Y nosotros los socialistas no quisimos aceptar ni facilitar esa resignación. Y la historia ha demostrado que hicimos bien en rechazar aquellos presupuestos, porque ahora hemos podido impulsar un acuerdo valiente, necesario y, sobre todo, extraordinariamente útil para Euskadi. Un acuerdo en el que hasta las mismas palabras de su portada son las que el lendacari Pachi López repitió una y otra vez a lo largo de su mandato. Un Euskadi, os lo recuerdo, un acuerdo para un Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva. Y es un buen acuerdo, desde luego. Y así lo voy a defender hoy y allí donde haga falta, porque la realidad que es mutezuda demostrará que así ha sido. La misma realidad que ha demostrado una vez más que los socialistas seguimos siendo el partido imprescindible que condiciona la vida política vasca y lo hace desde la responsabilidad y el compromismo. Pero más allá de esa evidencia de que los socialistas vascos seguimos en el centro de la vida política, lo que más me agrada de este acuerdo es que, además, va a ser muy útil para los ciudadanos vascos. Va a servir de entrada para que la crisis no se lleve por delante los servicios sociales que nos hacen una sociedad más justa y más equitativa. Y va a preservar las políticas por las que los socialistas estuvimos peleando durante toda la legislatura anterior. Las que permiten que esta sea una sociedad decente, en la que nadie quede abandonado, y menos aún ahora, que es cuando más necesitamos de la red pública que sostenga la dignidad de la gente que lo está pasando mal. Y para eso no hace ninguna falta apretar la fiscalidad de las clases medias, como parece que se dice por ahí, falsamente, porque eso no es lo que recoge esta política fiscal. Para que Euskadi tenga una fiscalidad suficiente, no hay que exigir más a quienes ya colaboran lo que pueden. Hay que hacerlo a quienes podían, pero no han colaborado hasta ahora en la medida que debían hacerlo. No queríamos sacar más leche de una vaca enferma, como se nos dijo, sino convocar a todas las vacas que se escapaban del sistema fiscal sin aportar ni de lejos lo que hacían las demás. Voy a utilizar las mismas palabras que Pachi López dijo el jueves en el Parlamento Vasco. Los socialistas queremos una fiscalidad lógica, justa, equitativa y razonable. Así es, y eso es lo que contempla el acuerdo. Ninguna otra cosa. No es lógico ni equitativo que las rentas de quienes trabajen paguen más impuestos que las rentas del capital. No tenemos un sistema razonable, sino un sistema que es duro con el humilde y generoso con el pudiente, incluso dentro de las clases medias de las que tanto se hablan estos días. Porque quienes escriben y quienes protestan de esa nueva fiscalidad que hemos impulsado, se cuidan muy mucho de no concretar a qué se refieren cuando hablan de las clases medias. ¿Qué entienden por clase media? Porque hay muchas situaciones diferentes dentro de eso que se viene a llamar clase media. Y esta nueva fiscalidad no afecta ni mucho menos por igual a todas ellas. No sé a cuántas personas de esa clase media, cuántos de ellos, declaran ingresos de más de 91.000 euros al año. Pero sí sé que si ganan por encima de esa cantidad, pues evidentemente se verán afectadas por este cambio que hemos impulsado los socialistas. Y no así los que ganen por debajo de esa cantidad. Tampoco conozco a mucha gente de clase media que pueda aportar casi 500 euros al mes para pagarse un plan privado de pensiones. Y los parados de clase media que hayan cobrado una indemnización por despido de casi 30 millones de pesetas, pues sí tendrán que pagar algo. No sé cuántos parados estáis aquí, pero seguro que los que estáis no habéis cobrado ni de lejos esa cantidad cuando se han despedido. Y si habéis heredado más de 66 millones de las antiguas pesetas por persona de vuestros padres o de vuestros familiares, pues también tendréis que colaborar un 1% más. Pero seguro que también hay muy poca gente en esta sala que tenga expectativas de cobrar por persona más de 66 millones de pesetas por una herencia. En fin, es evidente que va a haber ciudadanos y ciudadanas que tendrán que poner algo más de lo que ponían hasta ahora. Pero eso de que las clases medias van a cargar con el peso de la reforma, hay que explicarlo mucho y sobre todo no mentir tanto. Y quien no lo explica lo que busca es asustar deliberadamente a quienes saben perfectamente que en absoluto se van a ver afectados por esta reforma. Ver los problemas, aportar soluciones y tener el coraje de llevarlas adelante es exactamente lo que significa hacer política. No son solo los titulares, ni los debates a veces fatuos, ni tampoco las polémicas vacías. La política de verdad, la que importa, es el compromiso de trabajar por lo que creemos que es bueno para este país. Y el acuerdo que hemos firmado no solo es bueno, sino que era imprescindible para Euskadi. Es verdad, por desgracia, que hemos perdido casi un año entero. Que la estrategia inicial del lendacario Urcullu fracasó, como era evidente que iba a fracasar desde el primer momento, y que el precio que nos ha costado este tiempo perdido nunca lo conoceremos bien. Lo que sí sabemos es que lo que no podíamos permitir es perder cuatro años más sin que la política avanzase, sin que se tomasen las decisiones que Euskadi necesitaba. La realidad es que, como todo el mundo dice con razón, es ahora, a partir de la firma de este acuerdo, cuando se va a poner en marcha de verdad esta legislatura. Y va a ser una legislatura importante porque, al menos en esta materia, en otras, por desgracia no, se ha podido recuperar el pacto político gracias a nuestro trabajo. El lendacario Urcullu lo dijo el día de la firma y Pachi López lo retomó el jueves. Se han acabado 15 años de enfrentamientos en estos asuntos. El acuerdo, la responsabilidad, la colaboración tienen que volver a Euskadi. Y se mantendrá, lógicamente, el enfrentamiento en donde tiene que mantenerse, en la expresión legítima y libre de las diferencias de cada cual. Yo tengo mi propia opinión, como sin duda la tendréis también vosotros, sobre cuáles fueron las circunstancias, los motivos y el origen del enfrentamiento y la exclusión que tuvo lugar en Euskadi hace unos años y que tantos partidarios tuvo. Pero lo que hoy es realmente importante es lo que hemos hecho para el futuro de los ciudadanos de Euskadi. Y hoy tenemos una oportunidad para avanzar, para luchar contra la crisis sin desmantelar servicios públicos y sin dejar a nadie en la cuneta. Y hoy es un gran día para los socialistas de Portu porque se ha firmado este acuerdo, porque reabrimos esta sede y espero que sea también un buen momento para Euskadi porque finalmente no les ha quedado más remedio que hacernos caso y estamos poniendo, ahora sí, de verdad, soluciones a los problemas reales de los ciudadanos vascos. Muchas gracias y os dejo con el que es ya una parte de nuestra historia reciente y lo será de la del futuro con Pachi López. Gracias. 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 Gracias.